Señora Presidenta, señoras y señores diputados, buenos días o casi buenas tardes a todos. Gracias por darnos a Farma Industria la oportunidad de compartir con ustedes nuestras reflexiones y nuestras propuestas para tener un mejor sistema sanitario y una economía que genere más riqueza y bienestar a los ciudadanos de nuestro país. En primer lugar, expresar nuestras condolencias a las familias de todos los pacientes que han muerto como consecuencia de la COVID-19. Todos tenemos seres cercanos que han muerto o han estado graves y sabemos lo que sienten sus familias. Todos estamos con ellos, dándoles ánimos y apoyándoles. También quiero dar las gracias a todos los servidores públicos, a todos ustedes, por el gran esfuerzo realizado a lo largo de estas largas semanas, trabajando incansablemente por el bien de todos los españoles. Ahora es el momento de reflexionar y buscar soluciones para que esto no vuelva a suceder o que, si sucede, lo podamos afrontar de la mejor forma posible. Decirles que Farma Industria es la asociación de las compañías farmacéuticas que investigan, fabrican y comercializan medicamentos originales que se identifican por sus marcas. Nosotros representamos a unas 150 compañías, que son unas nacionales, otras americanas, otras europeas, empresas de todo el mundo que operan en nuestro país, investigando y desarrollando nuevos medicamentos y nuevas vacunas y también atrayendo inversiones a nuestro país. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes lo que hemos aportado y lo que estamos aportando durante la crisis sanitaria. Desde el primer día de la crisis hemos sido considerados un sector esencial y, por tanto, estas han sido semanas complicadas y semanas de mucho trabajo. En primer lugar, hemos conseguido que todos los españoles tuvieran cada día sus medicamentos para sus enfermedades habituales, para su diabetes, para su cáncer, para su leucemia, para su esquizofrenia o para su hipertensión. 25 millones de españoles toman o tomamos, me incluyo, al menos un medicamento cada día. Y esos 25 millones de españoles han tenido cada día los medicamentos que necesitaban. Y creo que esto es una buena noticia. Para conseguirlo, nos hemos asegurado de que las 82 plantas de producción de medicamentos que tenemos en nuestro país funcionaran a pleno rendimiento, aún en las semanas más duras, con unos planes de contingencia robustos que han funcionado adecuadamente. Y también hemos trabajado para que los medicamentos que se producen fuera de nuestro país llegaran a nuestro país en tiempo y forma, evitando acopios por parte de terceros países. Les puedo asegurar que en un entorno, permítanme que utilice este término, en un entorno de guerra, esto no es fácil, pero lo hemos conseguido. Hemos conseguido también que algunas de nuestras plantas de producción en España se adaptaran para producir medicamentos específicos para la lucha frente a la COVID. Por ejemplo, hemos adaptado plantas de producción para producir medicamentos necesarios en las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, para intubar a los pacientes. La coordinación con el Ministerio de Sanidad y con la Agencia Española del Medicamento, así como con los distribuidores y las farmacias, ha sido ejemplar. Y las empresas farmacéuticas y las plantas de producción han trabajado día y noche para hacer esto posible. En coordinación con la Agencia Española del Medicamento y los hospitales públicos y privados, hemos puesto en marcha en España 80 ensayos clínicos con medicamentos para luchar contra la COVID. España es el país europeo que más ensayos clínicos ha aprobado a nivel europeo y el cuarto a nivel mundial. Más de 25.000 pacientes han sido incluidos en estos ensayos clínicos. Esto es también, creo, una muy buena noticia. Pronto tendremos los resultados de algunos de esos ensayos clínicos y eso nos va a permitir tener más información sobre cómo tratar adecuadamente la enfermedad en las distintas fases de la misma. Las compañías farmacéuticas también, en colaboración en muchos casos con entidades públicas, estamos desarrollando varias vacunas frente a la COVID. Hay varias compañías que llevan décadas investigando en el área de las enfermedades infecciosas, desarrollando y produciendo vacunas para distintas enfermedades y creemos que pronto veremos el fruto de su trabajo frente al coronavirus. Estas compañías tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen el know-how en el desarrollo de vacunas y tienen también una cosa muy importante que es la capacidad de producción de esas vacunas. Tenemos que ser conscientes que en el ámbito de las vacunas tenemos dos retos importantes. Uno es desarrollar vacunas eficaces y seguras y el otro reto es ser capaces de producirlas a gran escala, producir miles de millones de dosis. Puede que tengamos que producir más de 10.000 millones de dosis en el caso de que cada persona necesite dos dosis para estar inmunizado. Desarrollar las vacunas es complicado, pero producir esos miles de millones de dosis es también un gran desafío. Un desafío al que nunca antes nos hemos enfrentado. A finales de este año o principios del próximo podremos tener ya resultados relevantes de esos ensayos clínicos y podremos tener vacunas ya producidas disponibles para utilizarlas si las autoridades sanitarias lo consideran oportuno. Ese es el objetivo que tenemos, pero hay que ser muy prudentes porque esto puede ir muy bien o puede ir menos bien. Me refiero al desarrollo clínico de estas vacunas. Debemos tener presente que estamos intentando hacer en un año lo que normalmente nos cuesta 10 o 12 años de hacer. Varias compañías van a producir sus vacunas a riesgo para tenerlas disponibles para poder empezar a vacunar si los ensayos clínicos son positivos y las autoridades sanitarias así lo consideran. Normalmente lo hacemos al revés. Cuando vemos que los ensayos clínicos ya son positivos, en ese momento empezamos a producir. Pero en este caso, para ganar tiempo, estamos produciendo a riesgo, entendiendo que los ensayos clínicos van a salir bien. Si salen mal, esas vacunas evidentemente no se podrán utilizar. Estamos trabajando para que España tenga un protagonismo importante en tres niveles. En los ensayos clínicos de estas vacunas, poder traer ensayos clínicos de estas vacunas a nuestro país. También para que se pueda producir alguna de estas vacunas en nuestro país o por lo menos alguna de las fases de la producción de estas vacunas. Y también para que cuando las vacunas estén disponibles, España pueda disponer de las dosis que necesite. Todo esto que acabo de decir en 30 segundos es muy fácil de decir, pero realmente muy complicado de conseguir. Y algo que es muy importante, las vacunas las estamos desarrollando sin ánimo de lucro, el precio será asequible y el acceso equitativo. Ese es el compromiso de nuestro sector a nivel mundial. Esto es una prioridad absoluta para nosotros porque somos conscientes de que cuando tengamos tratamientos y vacunas, desaparecerá la incertidumbre, desaparecerá el miedo, volverá la confianza. Y eso va a tener un impacto positivo en la crisis sanitaria, pero también en la crisis económica. En resumen, nos sentimos, permítanme que lo diga así, satisfechos de nuestras aportaciones para ayudar a vencer esta crisis, aunque somos conscientes de que queda mucho por hacer y evidentemente también somos conscientes de la responsabilidad que recae sobre nosotros. Y debo de reiterar que sin la colaboración y coordinación ejemplar con la Agencia Española del Medicamento, con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, todo esto no hubiera sido posible. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes algunas lecciones que hemos aprendido durante la crisis y que debemos de tener en cuenta. La primera, la importancia de tener un sistema sanitario público bien dotado y adecuadamente financiado. De repente, toda la sociedad ha tomado conciencia de ello. Diría que hasta los niños y los adolescentes, incluso los que nunca han hecho uso de nuestro sistema sanitario, han tomado conciencia de ello. Ahora más que nunca, esta es una prioridad de todos los ciudadanos y de toda la sociedad. Antes de la crisis, ya debatíamos sobre si dedicar solo un 6% de nuestro PIB a nuestro sistema sanitario público era suficiente o no. Era un debate permanente. Ahora tenemos más información para enriquecer este debate. Pero más y más voces autorizadas piensan que deberíamos dedicar como mínimo el 7% de nuestro PIB a nuestro sistema sanitario público. Y este objetivo aparece en el programa electoral de varios partidos políticos. También hemos tomado mayor conciencia de lo importante que es tener unos profesionales sanitarios preparados, capacitados y motivados. Hemos visto lo importante que es invertir adecuadamente en I más D, en innovación. Y cómo la colaboración público-privada nos ayuda a ser más rápidos y más eficientes. Hemos visto lo importante que es, bueno, ver la inversión en sanidad y la inversión en medicamentos no como un mero gasto, sino como una inversión que es rentable por su impacto positivo sobre lo sanitario, sobre lo social y también sobre lo económico. Hemos aprendido, creo, que dependemos demasiado de China y de India. Casi todas las materias primas se producen allí. Tenemos que reindustrializar Europa y tenemos que reindustrializar España. Por último, en este punto hemos visto con total claridad cómo lo sanitario influye en lo económico. Hemos comprobado cómo una crisis sanitaria provoca una crisis económica y cómo los medicamentos y las vacunas podrían solucionar la crisis sanitaria y, en consecuencia, la crisis económica. Hemos tomado conciencia de lo vulnerables que somos como sociedad y de lo mucho que dependemos de la ciencia y de la investigación en medicamentos y vacunas. Quizás antes lo entendían mejor los que sufrían una enfermedad grave y ahora, de repente, lo entiende toda la sociedad. A continuación, me gustaría también compartir con ustedes lo que a día de hoy aporta nuestro sector, en nuestro país, en el ámbito sanitario y en el ámbito económico. Nuestra principal razón de ser, como ustedes saben, es desarrollar fármacos innovadores que puedan curar enfermedades que hoy no tienen curación. Nosotros dedicamos a ese capítulo, a nivel mundial, 150.000 millones de euros anuales haciendo investigación básica e investigación clínica. Esos son unos 3.000 millones de euros semanales a nivel mundial. Hasta donde sabemos, no hay otro sector que invierta en I más C lo que invierte el nuestro, ni lo mismo, ni nada parecido. Es una inversión que, en gran medida, hacemos en colaboración con instituciones públicas, con universidades, con la academia y con otros organismos públicos. Estas inversiones han llevado a grandes avances en el tratamiento de multitud de enfermedades graves. Por ejemplo, los pacientes con cáncer viven más y más años y tienen una vida relativamente normalizada. Hemos sido capaces de convertir muchas enfermedades que eran mortales en enfermedades crónicas. Y, bueno, la inmunoterapia, la terapia celular, la terapia génica son ya una realidad que están ayudando a día de hoy a muchos pacientes. Hemos estado hablando durante muchos años de esas terapias y hoy son ya, afortunadamente, una realidad. Desarrollamos esos medicamentos innovadores e intentamos compatibilizar el acceso a esos medicamentos innovadores con la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Y este es un tema siempre también muy candente. Este siempre es un asunto muy controvertido por el precio de los nuevos medicamentos, pero me gustaría compartir con ustedes unos números que creo que son relevantes. El primer número es que la inversión en medicamentos, que no gasto, en España, en el año 2018 fue la misma que en el 2009. Tenemos más pacientes mayores, hemos tratado a más pacientes crónicos, tenemos más medicamentos innovadores y en el 2018 invertimos lo mismo que en el 2009. El segundo número es que en España dedicamos a medicamentos aproximadamente un euro por habitante y día, es decir, unos 365 euros por habitante y día, y con eso cada persona puede acceder desde a una caja de paracetamol hasta a una terapia celular para una enfermedad muy grave. El tercer número es que efectivamente hay medicamentos de alto precio, pero cada año en España vendemos unos 550 millones de unidades, 550 millones de cajas de medicamentos que tienen un precio de menos de 3,5 euros tratamiento mes, 3,5 euros tratamiento mes. Es decir, el tratamiento cuesta apenas unos céntimos al día. Y el cuarto número y último que quiero compartir con ustedes es que en España el 84% de las prescripciones, el 84% de las recetas de medicamentos son de genéricos o de marcas que están al mismo precio que los genéricos. Ya saben que en nuestro país, por ley, los medicamentos de marca y sus genéricos tienen el mismo precio en la financiación pública. Todo esto son números, no son opiniones y son números que están a su disposición. Más allá de estos números, lo relevante es que la inversión en medicamentos que hace el Sistema Nacional de Salud es extraordinariamente rentable desde el punto de vista económico y social y no representa realmente una amenaza a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, como algunos a veces erróneamente trasladan. Miren, la innovación en medicamentos salva vidas y es responsable del 73% de la ganancia en años de vida en los países desarrollados. Los medicamentos ahorran costes sanitarios, reducen necesidades de recursos en hospitalización o complicaciones derivadas, por ejemplo, de las enfermedades crónicas. Por cada euro invertido en medicamentos, se ahorran entre dos y ocho euros en otras prestaciones sanitarias. Y no menos relevante en este repaso de lo que aporta nuestro sector es la atracción a nuestro país del máximo de inversiones para generar riqueza dentro de nuestras fronteras. Y les puedo asegurar que eso es lo que intentamos hacer todos y cada uno de nosotros en el día a día. Inversiones en investigación básica, inversiones en investigación clínica, inversiones en plantas de producción. En todos estos ámbitos, creamos empleo de calidad altamente cualificado, con contratos indefinidos y un empleo igualitario. Miren, en el área de I más D, tenemos aproximadamente unas 6.000 personas trabajando y el 65% son mujeres. Entre empleo directo, indirecto e inducido, tenemos unas 200.000 personas y más del 50% son mujeres. En nuestros comités de dirección, más del 40% de los miembros de los comités de dirección son mujeres. Eso triplica la media de las empresas del IBEX 35. Este empleo de calidad es el que todos los países quieren crear. El que todos los países y gobiernos quieren atraer a sus respectivos países porque es el que genera riqueza y ayuda a resistir mejor las crisis económicas. El 20% de toda la I más D industrial que se hace en nuestro país, la hace la industria farmacéutica, uno de cada cinco euros. Y eso supone aproximadamente el 7% de toda la I más D que se hace en nuestro país, I más D pública más I más D privada. España es hoy una potencia mundial en investigación clínica, una investigación clínica que hoy está muy concentrada en muy pocas comunidades autónomas y que desearíamos extender a otras que tienen pocas comunidades autónomas y que desearíamos extender a otras que tienen poca participación. En España tenemos más de 80 plantas de producción de medicamentos que producen por valor de 15.000 millones de euros en nuestro país y generan exportaciones por valor de 12.000 millones de euros. Esto es producción y exportación de alta tecnología y representa el 25% de toda la alta tecnología que produce y exporta nuestro país. Nuestro sector, en resumen, dinamiza las economías de los países al ayudar a tener modelos productivos más eficientes y competitivos basados en la innovación, la I más D y el conocimiento. Los gobiernos de muchos países han tomado conciencia de esto y hacen todo lo posible para atraer este tipo de inversiones a sus respectivos países y tienen planes muy sólidos para hacerlo. La competencia entre países por conseguir estas inversiones es brutal, créanme ustedes, la competencia es brutal. Los gobiernos saben que este sector es más resistente a las crisis económicas, saben que este sector genera riqueza, riqueza que ayuda a mantener el estado de bienestar. Y para los estados, para los gobiernos y para las empresas, el desafío más importante es generar riqueza y nuestro sector genera riqueza. En España, yo creo que lo hemos hecho razonablemente bien en los últimos muchos años, pero lo podemos hacer mucho mejor si entre todos creamos las condiciones adecuadas. En resumen, creemos que como país tenemos que fortalecer y potenciar el sector farmacéutico y el sector biomédico en general, por el bien de los pacientes y también por el bien de la economía. Y a continuación, me gustaría trasladarles cómo pensamos nosotros que la industria farmacéutica puede ayudar a la reactivación y reconstrucción de la economía de nuestro país. Entiendo que este es uno de los objetivos principales de esta comisión. Nuestro sector puede ayudar a este objetivo focalizándonos en cuatro objetivos. En primer lugar, crear más empleos de calidad y, en especial, empleo juvenil. Nuestro sector no es de los más grandes en número de empleados, pero sí es de los más avanzados en calidad. Miren, el 94% de nuestros empleados tienen un contrato indefinido. Dos de cada tres empleados son titulados universitarios. Dos de cada tres. Y uno de cada tres nuevos empleos es para personas de menos de 29 años. Ese empleo es juvenil. Con las condiciones adecuadas podemos crecer y proporcionar a nuestro país más empleos cualificados, con proyección y vinculados a la innovación. En segundo lugar, podemos también incrementar nuestras inversiones industriales, creando nuevas plantas de producción en España, modernizando las actuales o ampliando algunas de las existentes. Se ha puesto de manifiesto durante esta crisis, y así lo he mencionado, la necesidad que España y Europa tienen de recuperar la producción que se ha ido deslocalizando en países asiáticos en los últimos años. Realmente es un riesgo esta tan alta dependencia del exterior en un ámbito tan delicado como el del medicamento. Estamos en condiciones de recuperar parte de esa producción perdida. Eso tiene un valor sanitario, pero por supuesto también un valor económico y social, en tanto y en cuanto permitiría generar tejido productivo, más exportación y empleo en nuestro país. Estamos también en disposición de potenciar las inversiones en investigación básica y en investigación clínica e incrementar nuestra colaboración con instituciones públicas para fortalecer la IMASD pública de nuestro país, intentar traer a nuestro país nuevos centros de investigación básica y tener más comunidades autónomas participando en los ensayos clínicos. Como ya he dicho, nuestro liderazgo en ensayos contra el coronavirus es resultado de años de trabajo cooperativo que nos ha permitido convertirnos en una referencia a nivel internacional y a nivel mundial. Hay margen para crecer, partimos de una posición de privilegio para hacerlo y el refuerzo de la investigación clínica nos permitirá también trabajar en el refuerzo de un ecosistema de investigación biomédica que incluya la investigación básica. En total, nuestro país invierte en I más D, el 1,24%, el 1,24% del PIB. Muchos países de nuestro entorno dedican más del 2% de su PIB. La media de la Unión Europea es el 2,19. Es evidente que tenemos que mejorar estas cifras y nosotros podemos ayudar. Y, finalmente, también podemos contribuir a crear el entorno adecuado para afrontar futuras pandemias y enfrentarlas de mejor manera, no solo pandemia, sino cualquier emergencia sanitaria. Podríamos, por ejemplo, producir determinados medicamentos esenciales en nuestro país y tener un stock de seguridad. Todos estos elementos los vamos a discutir detalladamente con el Ministerio de Sanidad y otros ministerios relacionados con estos temas. La pregunta es, y estoy acabando, ¿qué necesitamos para hacer realidad todo lo anterior? Bueno, en primer lugar, un entorno regulatorio estable y predecible que nos permita tener planes a largo plazo que, a su vez, permitan generar inversiones mantenidas en el tiempo. Asimismo, necesitamos una estrategia farmacéutica a medio y largo plazo que parta de la visión del medicamento como una inversión y no como un gasto, que implique mayor reconocimiento de la innovación y que se entienda mejor la implicación que el medicamento innovador y la industria que lo produce tienen no solo en el ámbito de la sanidad, sino también en el de industria, en el de economía, en el de trabajo y en el de hacienda. Necesitamos disponibilidad y acceso a los medicamentos innovadores en línea con los países de nuestro entorno, con unas políticas de acceso más homogéneas entre las comunidades autónomas. Y es importante que la competencia entre genéricos y marcas sea en igualdad de condiciones, sin privilegios de unos sobre otros. Por último, nuestras recomendaciones y unas reflexiones finales. Nuestra primera recomendación es fortalecer nuestro sistema sanitario público, invirtiendo en él el 7% del PIB de nuestro país, al menos el 7%. Esto tendrá un impacto muy positivo en los profesionales sanitarios, que podrán trabajar con más recursos, un impacto positivo en los pacientes y en los ciudadanos en general. Es clave porque hay un enorme consenso social al respecto y también porque una sanidad pública fuerte es la mejor política de igualdad social que puede existir. Una prestación universal y gratuita, independientemente del nivel de renta de cada ciudadano. Y una segunda recomendación es potenciar sectores que puedan generar riqueza duradera en nuestro país. Y el sector farmacéutico, claramente, es uno de ellos. Hemos visto las inversiones que tiene nuestro sector en España, la riqueza que ya genera nuestro sector, y hemos visto también la que podría generar si se dan las condiciones adecuadas. Las he compartido en detalle con sus señorías. Todos los países luchan y van a seguir luchando por estas inversiones. Y nosotros tenemos que ser uno de los países ganadores. No siempre tienen que ganar los países del centro y del norte de Europa. Hablamos mucho de esos países porque no hemos sabido ganar suficientemente en el pasado. Por supuesto que tenemos que apoyar a los sectores tradicionales de nuestra economía. Pero ya hemos visto que con eso no es suficiente. Son necesarios, pero no suficientes. Tenemos que ir más allá y apostar por la I más D, por la innovación y el conocimiento. Es la única forma de mantener el estado de bienestar. Es evidente que el sector farmacéutico, el sector biomédico, el sector salud en general, tienen un efecto dinamizador de las economías y creo que se puede afirmar que el sector salud en general es el nuevo motor del bienestar y la prosperidad de los países. Apostemos por él porque hay mucho que ganar en el ámbito sanitario y en el ámbito económico. Dos últimas reflexiones. La primera es que no hay mejor euro invertido que el euro que invertimos en sanidad. La segunda reflexión es que ojalá dentro de 20 años o dentro de 10 o dentro de 15 o 20 años, al echar la vista atrás, veamos que esta terrible pandemia nos sirvió para tener una nueva visión y para caminar por un nuevo camino que nos permitió tener un modelo económico más productivo y competitivo. Nosotros ahora vamos a estar 100% focalizados en tener lo antes posible los tratamientos que nos permitan curar a los pacientes que se infecten por el coronavirus y también un 100% de focalización en tener lo antes posible las vacunas para evitar que los ciudadanos se infecten, pueda volver la normalidad y pueda volver la recuperación económica. También seguiremos trabajando, por supuesto, para seguir trayendo a nuestro país el máximo de inversiones posibles. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta, duda o comentario que puedan tener ustedes.